Muy buenos días, muchas gracias por la presencia. No sé cómo no teníamos preparado un lasting. Así que aquí estamos, somos seis directores de ocho de las películas. Gabriela, Víctor, Mariana, Alejandro y Alejandra. Andrés es mi nombre. Es la décima edición de la semana ADN. Son diez películas en total. Estamos bastante felices y bastante contentos porque volvemos a la presencialidad. Son diez películas, dos por día. Ocho son preestrenos de miembros de la asociación como directores o como productores. Dos películas invitadas. Una en asociación con el Instituto de Cine Boliviano, que es Sacha Chilas. Y la otra es un premio que le dimos desde ADN a la película... Mujer Perseverante. Mujer Perseverante, de Soledad San Julián, un premio de Cine de las Acturas. Y paralelamente hay una muestra de 26 películas online por Octubre TV a partir del 28 de este mes, hasta el 28 de septiembre, el 28 de octubre. 26 películas que son representativas de los últimos diez años... ...de los últimos de estos diez años que hemos realizado en la Semana de ADN. Bien. Gaby, ¿quién quiere comentar algo de cada una de las películas? Así es, Analia. Sí, que presente la película y el espacio de las conversatorias. Sí, así es. Hola, yo soy Gabriela. Los queremos invitar también que vamos a tener dos espacios de conversatorios en el marco de la Semana de ADN. Uno es el viernes 30, que es un espacio que nos parece como bien importante porque tiene que ver con la discusión que hay de los fondos de la cultura. Sí, tenemos ese dinero, no lo tenemos, ¿para qué lo tenemos? ¿Quiénes lo tenemos? Entonces la idea de ese espacio es como encontrarnos en las inquietudes y en las peleas que se están dando. Entonces ahí, bueno, me parece importante compartirlo y que van a estar y proyectar lo que se discute allí. Y luego el sábado vamos a tener también un conversatorio que tiene que ver con el cine documental y cómo abordamos el registro del conflicto social. Entonces ahí vamos a tener, vamos a contar con un par de profesores de la UBA y un colectivo que se llama VITAR que vienen trabajando también proyectos, bueno, de la situación de derecho en las ciudades, sería. Entonces, bueno, son dos espacios que nos parecen interesantes y que lo estamos planteando no como charla, sino como conversatorio en esta idea de trabajar el encuentro. Un poco como después de la pandemia, creo que todos necesitamos vernos las cargas y saber quiénes somos y dónde estamos. Dicho eso, les cuento un poquito de mi película que se llama Los del Fondo. Es un documental que para mí es como un registro punk, me diría, porque tuvo mucha dificultad técnica durante su rodaje y básicamente la dificultad era que lo que estaba grabando me rompía todo el tiempo porque es una historia sobre los chicos que están en situación de consumo en la parte de atrás de la Villa 31 y bueno, es un poco un trabajo de las personas que los contienen, esa relación amorosa de las personas a las que la vida le ha pasado por encima una y otra vez, logran construir un espacio amoroso y el gobierno de la ciudad genera un proyecto para hacer una autopista que les pasa de vuelta por encima y los rompe y se rompe el espacio y se gasta un montón de dinero en la autopista y además la autopista no se hace. Entonces, bueno, un poco de eso va a Los del Fondo, que nos parece que no tienen de nada, de nuevo no tienen nada porque es una historia muy vieja. Lo que tiene de importante, nos parece a nosotros, es decir que las cosas porque sean viejas, no dejan de pasarnos ni de donde vamos y entonces es como hacer un tema botón, eso nos pasa y nos duele y son seres humanos que los seguimos rompiendo. De eso va a ser la historia que les invito a sufrir la serie. Bueno, la paso con Víctor. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Víctor Cruz. Mi película se llama Después de Catán, es un mediodometraje, 40 minutos dura, estuvo en el último Bafisi y ese tiene un poco el origen en... Yo vengo trabajando hace bastante tiempo en la temática ambiental y tengo especial relación con la gente de González Catán que tiene el basurero, el depósito del Seance, donde se enterraban los residuos de la Ciudad de Buenos Aires y se siguen enterrando los residuos de grandes sectores de la provincia de Buenos Aires. Yo vengo trabajando con ellos hace como 10 años, que conozco la historia de ellos y me lo quería hacer un documental sobre lo que les pasa. Hay casos de enfermedades muy graves que tienen que ver con la contaminación que produce la basura en la tierra, en el agua, en el aire, en el caso de enfermedades como el cáncer, el eusenio, el mal de Hodgkin, el glucus, todo muy terrible, muy fuerte, además de enfermedades respiratorias y en el transcurso de intentar hacer este documental yo me encontraba como con una imposibilidad de que no podía terminarlo, era como que lo quería hacer pero no lo podía hacer, como que algo que me impedía llevarlo a cabo como nunca me había pasado con otros trabajos y un poco lo que fue mutando el documental fue a tratar de entender qué me pasaba a mí en relación con esa película, con lo que le pasaba a esta gente, con esta idea de la basura y sobre todo con algo que le pasaba mucho de los referentes del movimiento que lucha por el cierre del basural, que tenía que ver con que ellos sentían que las historias que contaban o la forma en que ellos contaban lo que les pasaba no servía de nada, que nadie los escuchaba y que a veces hasta sentían que estaban construyendo una otra persona que era esa persona pública que contaba lo que sucedía pero que eso no llevaba a ningún lado y de algún modo eso se fue conectando con parte de mi historia personal con el cine y con lo que significa hacer documentales y por qué uno hace documentales y para qué y qué sentido tiene eso, entonces terminó siendo una reflexión en torno a eso y relacionando de algún modo el cine que hago con la basura y con lo que no le importa a nadie y bueno, parece medio bajón, ahora que lo termino de contar pero bueno, en algún punto fue parte, fue como un proceso muy fuerte, nunca me había pasado algo así y bueno, y de hecho eso también tiene que ver con la duración de la película porque no es un largometraje, es un mediometraje que es como la cosa, las películas cuando son largometrajes son difíciles también de que sean vistas un mediometraje menos, es como una cosa más invisible, no hay ni un corto ni un largo pero justo esta película era la duración que yo sentía que tenía que tener y de hecho también, bueno, la visualización, hasta la visualización de la película está pensada más para que se vea hasta en celulares digo, hay muchas partes de la película, porque es una peli low-fi digo, hay partes que están filmadas con celulares, hay partes que son registros de otras películas y está pensada más para escucharse que para verse, ¿no? digo, la mejor forma de visualizarla es con auriculares y en un celular, atando al colectivo y si alguien la visualiza así y ve 15 minutos de esos 40, yo me voy a sentir contento mis aspiraciones son bastante bajas pero aquí en la sala, cuando se vea el miércoles a las 20 horas también va a estar bueno, porque va a ser de las pocas proyecciones colectivas que va a tener y bueno, espero que ustedes cuando la vean, si la ven en la sala, mejor y si no, véanla con auriculares, les agradezco por venir, definitivamente bueno, les paso acá el teléfono, el teléfono bueno, el micrófono para mí bueno, gracias Víctor bueno, mi nombre es Marina Seising yo soy la directora de la película Reformadores bueno, Reformadores es un retrato sobre la comunidad protestante luterana que particularmente me focalicé en la iglesia evangélica del Río de la Plata que era una iglesia que emigró de Alemania a fines del siglo XIX y se instaló acá en el cono sur, digamos en Buenos Aires y después, bueno, hay también en Paraguay, Uruguay, Chile siempre, yo vengo de familia protestante, luterana y me la pasé siempre teniendo que explicar en un país judío cristiano que era, judío católico más que nada que era el protestantismo, ¿no? y como hay mucha confusión acerca de las iglesias evangélicas porque de repente devinieron un montón de iglesias bueno, ¿puedo hablar fuerte? no tengo problema hay muchas iglesias que devinieron en llamarse evangélicas entonces acá yo creo que viene a dar un poco de luz y de ordenar qué significan las iglesias evangélicas protestantes luteranas del origen de Martín Lutero allá por la Reforma por eso juego con el título de Reformadores ¿y cómo mutó esta iglesia? porque yo me la reencontré durante muchos años cuando iba a ser a chica y me reencuentro a partir del documental con una iglesia completamente transformada donde se posicionó, por ejemplo, a favor de la legalización del aborto donde hay pastoras mujeres donde hay casas homosexuales donde hay pastores homosexuales bueno, va a dar mucho que hablar no quiero spoilear demasiado pero bueno, y los orígenes también que abrazaron acá las luchas de los derechos humanos de las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo muchas cosas que no se saben y hoy todo el trabajo social que hacen que ellos le llaman el trabajo diacónico no me metí tanto con la creencia sino con todo este trabajo diacónico social que hacen en diferentes barrios de Buenos Aires y Gran Buenos Aires sin necesariamente evangelizar porque esa es una postura diferente al catolicismo así que bueno, me da mucha curiosidad qué puede pasar con la película estoy así como muy expectante tiene un abordaje bastante formal se hizo en medio de la pandemia iba con barbijo, poca gente a la iglesia era bien complejo entonces, bueno, tiene un carácter muy formal y también entendí iba a tener un protagonista que no tiene protagonista porque el concepto del protestantismo es que no haya protagonista sino que el protagonista es la comunidad entonces, es un retrato de diferentes actores sociales que aparecen en la iglesia así que, bueno, y eso habla o sea, el carácter del documental tiene que ver con el carácter de la iglesia entonces, eso también lo terminé de entender uno siempre tiende a querer buscar un protagonista en todo una cosa verticalista que tenemos instalada pero acá es otra cosa así que bueno, esa es un poco mi historia ¿Cuál es tu nombre del documental? Reformadores Ah, muy interesante Reza, los que quieran ver algunas películas en particular me mandan mails y yo les paso para que queden en boletería y puedan tomar las películas El viernes a las 6 de la tarde Le paso el micrófono virtual a... Tenemos, bueno, mi nombre es Andrés Abenger Yo soy el director de un ensayo documental que se va a pasar el domingo a las 18 horas que se llama Casi todo sucede en los sueños Casi todo sucede en los sueños principalmente es un juego que terminó siendo una película para mí la película más libre porque empezó justamente así empezó no queriendo ser una película y terminó siendo una película porque fue básicamente un rodaje en el último mes de la pandemia octubre del 2020 en el mes más duro del encierro que me guioné básicamente a partir de un montón de textos que venía leyendo me guioné octubre me guioné temáticamente octubre o cósmicamente octubre para levantarme cada día y filmar en torno a una frase que tenía que ver con la mirada con la memoria o con la infancia y así transcurrí octubre con la idea de lo que sucedía o lo que creo que no sucedía en la pandemia que era la sensación de estar dentro de una película yo quise estar dentro de la película y filmar esa película los combiné luego con mucho material de archivo Super 8 otras de mis películas que no había utilizado material de descarte y terminó siendo un ensayo para mí sobre la mirada básicamente sobre la construcción de la mirada y sobre el eje de la infancia y la memoria y es una película muy muy nuevita se estrenó en el Doc Buenos Aires hace dos semanas tres semanas y esto va a ser la segunda proyección es una película relativamente breve dura 61 minutos y es una película para mí más que una película es una bella experiencia a diferencia de Víctor es una experiencia en sala no es una experiencia en celos mucho menos para auriculares que tenemos para todas las variantes invitadísimos le paso a Alejandro y Alejandro que nos pusimos para terminar con la parejita bueno mi nombre es Alejandro soy el director de Abandono de Cargo una película que se terminó ayer así que estamos empezando a hacer el trailer así que es un pre-estreno realmente un pre-estreno fuerte vamos a ver que sucede en la primera proyección que es el sábado a las 20 horas Abandono de Cargo nace de una tesis de una maestría de una compañera de Lobos provincia de Buenos Aires que era alumna de un profesor de Pato Lacoste que desaparece en 1976 y alguien que me decía que me decía una película en principio esto hace ya muchos años pasaron dos películas en el medio y pensaba desde donde abordar esta película de por qué hacer una película con un profe desaparecido tenía una serie de condimentos interesantes y uno de ellos era que más allá de que era uno de los tantos desaparecidos aquí en Argentina era un profesor era un profesor de literatura de una familia Lacoste que era una familia denominada digamos bien de Lobos con un hijo que va a estudiar filosofía y letras que se dedica a enseñar de otra forma y sobre todo que esa desaparición tenía que ver con la delación tenía que ver con la delación civil por parte de la comunidad de Lobos de la escuela nacional de Lobos hay un grupo de padres y de madres y algunos docentes que se juntan y delatan al profesor Cuatro Lacoste por la forma de enseñar en principio no había demasiados documentos acerca de esa delación eran como esos mitos digamos esos mitos o esas cuestiones que suceden en los pueblos pequeños hasta que en el 2016 2017 hay una profe hoy inspectora de artística que llega de Chacomus que llega a Lobos que le cuenta la historia y que se pone a investigar y se pone a buscar y en el momento que se pone a buscar se da cuenta después de 45 años era solamente era ir y abrir un placar un placar que estaba en esa escuela en la escuela nacional de Lobos y a partir de ahí se revela todo el mundo que es el que yo intento contar en la película así que bueno aparecen muchísimos documentos de aquella época aparecen esas notas esas relaciones por parte de la sociedad sociedad civil y a partir de ahí entonces decidió que ahí sí hay una película y hay una estructura de película que trabaja en el presente que tiene que ver también con una estructura más una crónica documental como la llamamos una estructura quizás también algo de policial tiene este documental que intenta 45 años después indagar en esa sociedad en el presente porque un grupo de padres un grupo de madres dilata a un profesor por sus formas de enseñar así que eso es abandono de cargo tiene que ver el título del nombre tiene que ver con el sistema se ocupaba digamos en aquel tiempo era la forma que tenía legal de que ese docente también desaparezca del aula no solo de desaparición física digamos no hay un docente que no va más a clase que poca gente se pregunta los pibes se preguntan tenían 14 años hoy estos pibes tienen 58 59 años y recuerdan aquel tiempo pero digo la forma de aguantar todo el cargo era la forma que el sistema había encontrado para hacer desaparecer a las personas a los docentes y también a los alumnos ¿sí? Horacio Húngaro los lápices los pibes también hacían lo mismo le tomaban asistencia pasaban las 25 faltas listo ausente ausente 25 faltas desaparecían lo mismo hacían con los docentes así que esa figura de abandono de cargo ha cambiado hoy se habla de desaparición forzada y otras cosas más que también en algún sentido cuesta la política así que de ahí nace la idea del abandono de cargo y los esperamos a todos los que tengan ganas el sábado a las 20 horas es una historia particular pero también universal ¿no? con esto de marcar de señalar de suprimir al otro para algunos temas ¿no? que aparecen en los últimos tiempos y de los cuales todavía en la Argentina y en el mundo se siguen se siguen hablando perdón después podemos charlar un poquito o si 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 bueno mi nombre es Alejandra Mirón soy la directora de la película que van a ver ahora en un ratito en Llamarada en principio les agradezco mucho que hayan venido me pone muy feliz que la película se pase en esta muestra que quiero mucho que ya estuve con otras películas y Llamarada empezó a festivalear en enero y sigue festivaleando hasta que finalmente se estrene estuvo acá en la Argentina en España Portugal México en Noruega Llamarada es un ensayo documental en primera persona que nació de mis diarios de los cortes de luz que empecé a tener en el 2013 en aquel verano tórrido en Almagro y a partir de esos diarios sobre los cortes de luz empieza una larga reflexión quizás un poco delirante acerca de nuestra fragilidad en las grandes ciudades de lo que implica salir de lo automático donde creemos que todo lo que tenemos lo vamos a tener siempre y como tantas películas quedó atrapada por una distopía real que fue la pandemia la película se terminó de editar en pandemia así que siento como que hay un momento bastante sincrónico que acompaña al relato lamentablemente por muchos sucesos que están sucediendo ahora en el mundo así que bueno espero la disfruten y estaremos acá cuando termine la película ah no 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 a no no muy ni no 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 , no , no , no no , no